Sinceramente no sé por dónde comenzar. Si tú eres viejo en el canal o eres nuevo, solamente quiero decirte que este video va un poco serio. Y quiero contarles un poco de qué es lo que ha pasado en mi vida en estos últimos seis meses. Desde hace seis o siete meses, si no es que un poquito más, yo me encontraba o me encuentro con una depresión bastante, bastante fuerte. Y a lo mejor dirán, es que, ¿cómo puedes estar deprimido y estar contento de estar sonriendo? Dicen que las personas que más sonríen son las personas que a veces son las más infelices dentro de ellas. Esta depresión es a base de muchísimas razones, muchísimas cosas. Cosas que no quiero tocar en este momento, cuestiones que no quiero platicar, pero son cosas... Desde aproximadamente siete o seis meses, yo empecé a levantarme todas las mañanas sin la motivación con la que comencé a hacer esto. Comencé a levantarme simplemente por respirar, por sobrevivir día con día y a ver qué pasaba el día siguiente. Eso fue llevándome a un ciclo bastante, bastante tóxico en mi vida. Tóxico no solamente en los videojuegos, tóxico también en mi vida de pareja, la cual ya no existe actualmente, ya no tengo una pareja actualmente debido a estos problemas. Y ese no era todo el meollo o el punto principal del asunto. El asunto fue que por alguna razón yo comencé a despertarme en las mañanas o en las noches llorando. Llorando sin saber siquiera por qué estaba llorando. Llorando sin siquiera sentirme triste. Simplemente mi cuerpo tenía necesidad de estar llorando. Era bastante difícil. Era bastante complicado. Porque nunca en mi vida me había pasado algo así. Tengo 25 años y nunca me había sentido de esta forma. Y sinceramente no había como una razón causal para poder estar experimentando. Mucha gente piensa que yo dejé Apex por los problemas de la comunidad. Y no, no, no es así. Yo dejé Apex porque yo ya no estaba motivado siquiera para seguir haciendo videos de videojuegos. Yo ya no estaba motivado siquiera para crear contenido como antes. Y esto de cierta forma me afectaba muy, muy fuerte. Que es algo que toda la vida me ha apasionado. Que toda la vida me ha gustado. Y me llenaba de mucha impotencia el hecho de que yo quería hacerlo. Pero algo dentro de mí me decía que ya no lo hiciera o que dejara de hacerlo. Eso sumado a muchas cosas. Como mucha gente sabe, subí de peso. Yo era una persona bastante atlética antes de comenzar a hacer videos. Ahorita ya estamos retomando el camino del bien. Ya estoy regresando. Hace dos meses regresé al gimnasio. Pero estos cambios en mi persona, en mi cuerpo, en mi corazón, en mi sentimiento. Empezaron a generar a un Jorge, porque ese es mi nombre. Completamente diferente del que yo era. Esto llegó a tal punto de que hasta mi familia me comenzó a decir que estaba completamente diferente de como ellos me conocían. El punto de inflexión más fuerte fue la última vez, esta última vez que terminé con mi pareja. La gente sabe que antes de que pasara lo de The Motherland, yo había terminado con mi pareja, regresé con ella. Y luego, esta última vez, volvimos a terminar porque no congeniamos, porque no nos podemos llevar bien. Esto se volvió bastante frustrante en mi vida, porque sentía que nada me salía bien. Sentía que no estaba bien emocionalmente con mi pareja. No estaba bien en mi trabajo porque no me motivaba y no me emocionaba hacerlo. No quería hacer absolutamente nada por mi vida ni por mi cuerpo. Y estaba solamente encerrado en la misma rutina de todos los días, sin siquiera salir al sol. Como toda la gente sabe, el año pasado fue un año difícil, donde hubo pandemia, donde tuvimos que estar encerrados. Pero pónganle que antes de ese año, yo estuve ya otro año encerrado haciendo esto. Porque la gente que sabe, yo jugaba 13, 14 horas diarias y aparte les hacía videos todos los días. Jugaba casi, o estaba aquí en la computadora casi 13, 16 horas diarias. Y eso llegó o me llevó al punto de aborrecer, de no querer hacerlo, de sentirme triste. Y de que a pesar de tener todo y que no me faltara nada, tanto económicamente o emocionalmente, yo comencé a sentirme triste e infeliz por alguna razón. Es difícil explicarlo y la verdad me da bastante pena estar expresando todo esto frente a ustedes, porque sinceramente nunca me ha gustado contar mi vida personal. De hecho, en este momento no estoy contando mi vida personal, solamente estoy contando mi sentir en estos últimos 7 meses. Todo esto y todos estos sentimientos que pasé o que se apoderaron de mí, independientemente del trabajo. En el trabajo o en el canal, yo sé que hemos tenido problemas y yo sé que he tenido problemas, pero esto no ha repercutido en mí. Es como mi vida personal empezó a repercutir de forma negativa en mi trabajo. Ha sido difícil, estos últimos 6 meses ha sido difícil, porque he pensado bastante en tirar la toalla, en alejarme de esto, porque siento que esto me hacía mal, o que esto me dañaba, o que esto de alguna forma no era como antes. Me he tomado bastantes breaks, si se dan cuenta, a veces streameo 3, 4 días y dejo de streamear la gente que está pendiente de Twitch, o de repente no streameo una semana completa. Y eso es debido a que estoy desmotivado. Voy a acudir a ayuda, voy a ir con un psiquiatra. Necesito saber qué es lo que pasa conmigo. Pero esto se los cuento, porque creo que ustedes son mi familia, y han estado apoyándome durante muchísimo, muchísimo tiempo. Si de repente ven que el canal queda abandonado unos meses, o un tiempo, es por esa razón, porque pienso buscar ayuda profesional. Quiero salir de este hueco en el que estoy en estos momentos. Quiero ser la persona alegre y contenta que era antes de que hiciera videos, y que era el momento en que comencé a hacer videos. Quiero regresar a ser esa persona. Así que este video simplemente es para poderles decir, eso, esto es lo que ha pasado en estos meses. Digo, han pasado muchas cosas, muchas cosas malas, tristes, desgarradoras. Sinceramente no se las cuento, porque como les comento, no me gusta contar mi vida personal, pero si yo les digo que son malas, es porque son malas. Poco a poco estoy saliendo de esto, pero considero que no puedo hacerlo solo. Tengo que acudir a ayuda profesional, tengo que ir, me tienen que escuchar, y tienen que darme una solución de esto. Este video es solamente el hincapié o el regreso a Apex, señores. Voy a regresar fuerte, a competir, a ir por el Predator, a dar mi todo, a dar mi 100 otra vez de regreso, a meterle muchas ganas al juego en lo que siga jugando este juego. Voy a seguir jugando Call of Duty. En Twitch y Curta no estoy jugando Call of Duty porque mi computadora no lo corre, pero quiero que sepan que vamos de regreso, vamos fuertes, y yo creo que el principal cambio de una persona debe estar en su interior y en el querer hacer las cosas. Así que a partir de hoy, streams todos los días, videos todos los días si puedo, casi todos los días, como antes, guías, series de Estás Usando Mal, series de Matando Pros, se viene todo de regreso, señores. Vamos a regresar las raíces del canal. A quien le guste me da mucho gusto, a quien no le guste también me da mucho gusto, pero voy a comenzar, o bueno, a volver a comenzar a hacer lo que hacía antes y que me apasionaba y me gustaba, sin importar absolutamente nada. Agradezco enormemente a todas las personas que me apoyan, a todas las personas que están conmigo, a todas las personas que me siguen, a las que no les caigo bien, pero pusieron un mensaje de aliento en el último mensaje de la comunidad que hice. Vamos para arriba, señores. Este es el resumen de mi vida de los últimos 6, 7 meses. Es completamente desde mi corazón. No hay guión, no hay absolutamente nada. Voy a recibir ayuda profesional y vamos a seguirle metiendo durísimo a Apex. Cuídense mucho y a partir de mañana comencemos fuertes aquí en el canal. Cualquier duda, voy a estar en el stream ahorita como a la 1 de la tarde, hora México en Twitch, y puedes ir para allá a preguntarme. Allá podemos platicar en lo que jugamos un rato. Estoy yendo por el diamante solo y en diamante voy a conseguir equipo. Cualquier duda, pues los veo por allá. Va, solamente voy a comer algo y los veo por allá. Un beso a todos. Gracias en verdad. Y espero que en algún punto pueda ser ese mismo cheto que a ustedes les divertía tanto. Un abrazo. Nos vemos. Gracias.